Girasoles, por Gabriela Baeza Ventura, Gwendolyn Cepeda, ilustrado por Alicia Gambino, para Liz Salinas, GZ, para mi abuelo, que tu huerto sea abundante en tu próxima vida, A.G. Me llamo Marisol. Tengo 7 años. Esta primavera te ayudé a mi abuelito a hacer un huerto. Primero preparamos la tierra. Sacamos las plantas viejas y la maleza. Después mezclamos toda la tierra para suavizarla. Eso nos tomó mucho tiempo. Cuando terminamos, sembramos las semillas. Abuelito tenía muchas semillas. Algunas venían de la tienda. Otras venían de las plantas que cultivamos el año pasado. Sembramos calabazas, cebollas, zanahorias y repollo. Mi mamá los usa para preparar sopa. Sembramos ajo, tomate, cilantro y jalapeños. Mi mamá los usa para hacer salsa picante. Sembramos menta. A mi abuelita le gusta ponerle menta al té. Sembramos sandías. Esas son para mi y para mi hermano. Nos encanta comer sandía. Lo último que sembramos fueron girasoles. Son las primeras plantas que brotan de la tierra. Crecen muy rápido y llegan a ser muy altos. Cuando terminan de crecer, parecen grandes ojos negros con largas pestañas amarillas. Abuelito dice que se alegra al verlos. Cuando los girasoles se secan, la parte negra se transforma en semillas. Abuelito le gusta comérselas con sal. Me dio una bolsita con semillas de girasol. Pero no me las comí. Decidí sembrarlas. Un día, mientras caminaba a la escuela, sembré una de las semillas en la esquina del patio de la señora Sosa. Ella vive en frente de nosotros. Después, sembré una en la esquina del patio del señor Pin. Él vive al lado de la señora Sosa. Seguí caminando y sembré semillas en las esquinas de todos los patios en el camino a la escuela. Cuando llegué a la escuela, me quedaban tres semillas. Así es que las sembré en el patio, en una línea, y luego entré a mi salón de clases. Ese día, cuando llegué a casa, después de la escuela, llovió. Cuando dejó de llover, salió el sol. Al día siguiente, llovió otra vez. No podía jugar afuera, pero miraba por la ventana hacia la esquina del patio de la señora Sosa. No podía ver si nada estaba creciendo. Pasaron más días. Algunos días llovió y otros no. Fui a la escuela. Jugué con mi hermano. Comí la sopa que preparó mi mamá. Mi abuelita me enseñó a preparar té. Y estuve a punto de olvidarme de los girasoles que había sembrado hasta que un día… Era un sábado y el sol brillaba. Yo estaba jugando en el patio de enfrente con mi hermano. Válgame, gritó la señora Sosa del otro lado de la calle. Volteamos a ver por qué estaba gritando. En la esquina de su patio había un tallo alto con un gran girasol encima. Caminé con mi hermano por la calle. El señor Bean y todos los vecinos también tenían girasoles en sus solares. Regresamos a la casa de la señora Sosa y le conté de las semillas. Les enseñé de dónde sacar las semillas cuando el girasol se secara. Les dije que las semillas sabían rico con sal. Ella me dijo, gracias Marisol. Me alegró que le gustara mi sorpresa. El lunes por la mañana caminé a la escuela. En el patio vi los tres girasoles que había sembrado. Todos pareditos en línea. Se los mostré a mis amigos. Se los mostré a mi maestra. Les expliqué cómo sacar semillas nuevas cuando los girasoles se secaran. Gracias, Marisol, me dijo mi maestra. Estaba orgullosa de haberles enseñado algo nuevo a mis amigos. Ese día, cuando llegué a casa, le di a abuelito lo que había hecho. Se rió y yo también me reí. Después me pidió que le ayudara en el huerto otra vez. Ya era época de sembrar las semillas de calabaza para que tuviéramos calabazas para el día de brujas. Me encanta trabajar en el huerto con abuelito. Cuando sea grande, voy a tener mi propio huerto. Y lo primero que voy a sembrar son girasoles. girasoles por Gabriela Baeza Ventura, Gwendolyn Cepeda, ilustrado por Alicia Gambino. y en el huerto con abuelito.